Desde este lunes se dio la apertura de las playas en todo el país de 5 a 8 de la mañana. Según informaron los guardavidas de Costa Ballena, ellos se mantienen elaborando desde las 5 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. En el momento en que se cumplan las tres horas de apertura de la playa, se hace una indicación para que los visitantes salgan. Asimismo, precisan que la cinta amarilla no se puede quitar porque la prohibición del uso de la playa persiste prácticamente todo el día, por lo que los vehículos tienen que quedar fuera. También informaron que durante el lunes en la apertura de playas, como Dominical y Hermosa, se hicieron presentes sobre todo los surfistas. Por medio de su página en Facebook, precisaron que al menos en las playas donde guardavidas Costa Ballena está presente, las cosas se manejan siguiendo el protocolo del Ministerio de Salud, tal y como está establecido. Indican que si observan alguna anomalía, intervienen para hacer cumplir las reglas. El programa Guardavidas tiene toda la autoridad para controlar la playa en conjunto con la policía y guardacosas. Sobre este martes, el segundo día horario con restricción de ingreso a las playas, reportaron dos asistencias. La primera de ellas en Dominical, donde un surfista impacta con un banco de arena a poca profundidad y se dobló su rodilla. Quien fue asistido por guardavidas se traslada a un lugar seguro y se recomienda ir a un centro médico para su respectiva valoración. La segunda asistencia se dio en Playa Hermosa de Osa. Un surfista sin experiencia entró al agua y pudo salir bajo sus propios medios. Los guardavidas de Costa Ballena se mantienen vigilantes.